¡Muy buenos días mis amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un hermoso día. ¡Feliz fin de semana! Corran a los taquitos, vayan a divertirse un ratito y nosotras pues vamos a divertirnos aquí en Burlington. Miren, está llenísimo de mercancía el día de hoy y estoy mirando que tienen camisetas muy hermosas. Ahorita ando en el tamaño mediano de hombre. Esta es una seca, pero la tela es diferente. Es de manga larga, tiene botón y sale a $30. Tienen bastante. Ya acá en el carrito ya llevo algunas que me gustaron. Miren, DKNY muchísimas. Han tenido aquí desde el principio del año, $15, $15. True Religion por $15. Estas Tommy ya la conocemos. Estas son de la marca DKNY, pero miren cómo es así. Está muy bonita, ¿verdad? Muy diferente. Esta sale a $13. Acá en el carrito ya tengo esta. Tengo una Michael Kors. Esta sale a $25. Tommy Hilfiger con cuellito bien bella. La Michael Kors sale a $17. En azulito, que también está bonita. Luego tienen esta que se me figura que estaría bien para una pijama, ¿no? Esta sale a $17 también. Y miren esta hermosura de Tommy. Es una camiseta en navy blue y sale por $20. Me encantó cómo tiene el nombrecito ahí. De la marca Yes. En este bello color sale a $15. Esta parece que dice que es tamaño grande. Luego tenemos una Tommy, que está un poquito diferente, pero muy hermosa. Esta sale a $25. Miren ese cuellito. Es en un color cremita, pero tiene un poquito de rosadito. $25 por esta. De la marca Nike, que es Dry Fit, sale a $25. Todo esto es en grande. Miren esta Tommy. Qué bella, ¿verdad? De $25. Con cuellito, pero miren aquí abajo. ¡Bam! ¡Qué hermosa! Estas ya las conocemos. Ya tienen tiempecito aquí. Miren esta. Se mira la tela y se siente súper fresca. $13 por ella. Y la marca es Level 10. Otra de la marca Michael Kors. En rojo tiene su MK. En negro. $17 por ella. Precio original. Quédense con la boca abierta. $70. Muchísima ropa. Buena, bonita y súper barata. Y aparte de marca, mis amigas. Eso no se encuentra donde quiera. De la marca Lee. Por $10. Súper barata. Y salen muy buenas. Otra seca. Este es en un color como meloncito, tirándole anaranjado. Solamente $8. Dice que es tamaño grande. ¿Saben qué? Es tamaño de niño. Tamaño grande del $14 al $16. Por eso es que está tan barata. A ver. Esta salió a $10. No sé quién le pertenecerá esa R. TKNY. Hay mucha de dibujito todo el tiempo aquí. Eso sí podemos encontrar todos los días. Aquí tiene una True Religion. Tamaño grande. $15. Una diferente de Tommy Hilfiger. Se me figura como algo que usaría Superman. Cuando tiene ganas de usar Tommy Hilfiger. ¿A poco no? Algo. Algo. Como que me recuerda a Superman ahí. Como un superhéroe. Esto sale a $15. Muchísima DKNY. $13. La tienen así con diferentes colores. $13 también. En gris. Mismo precio. Mismo precio. A ver. Esta colorida. Tiene todos estos bellos colores. Sale a $25. Y es Nike Polo Dry Fit. Qué diferente. Náutica. Este color está bien bello. Y es de $13. Brinqué a la sección de 2X a ver qué encontraba. Y encontré algunas cosas bien hermosas. Este es un suéter de la marca Guess. $30 dólares por él. Tamaño 2X con su gorrito y sus bolsitas. Se siente que está bien calientito. Luego tienen una de $17 dólares. Igual 2X. Este es así de lado. Bien hermosa. Marca Guess. Tommy Hilfiger. Precio original de esta era de $80 dólares. La tienen aquí por solamente $27 dólares. Pero miren eso. Qué hermosa. Me encantan los colores. Y luego otra Guess. Que sale a $17. Igual déjenme aseguro que sí sea $2X. Y sí. Es lo que dice. $2X. Pero miren esta cómo es. Qué bonita, ¿verdad? Y luego tienen esta diferente. Como que son del mismo color. Pero cada una tiene lo suyo. Como esta. Mismo precio. Gané para la sección de carteritas ahorita. Y tienen varias que me encantaron. Como esta de la marca Sting Manning. Viene con su anillito para las llaves. Este sale a $13 dólares. Está bien bonita. Y ya acá de este lado. Cargo algunas que me gustaron. Claro. Muchas de estas nada más las voy a pasear un ratito y luego las dejo. Nada más me encantaron. Miren. Tienen esta también. Que esta sí me encantó. De la marca GKNY. Un compartimento. Tiene su correa amplia. Y luego tiene el nombrecito en toda la correa también. Y luego trae su monederito. ¿A poco no está bonita? Esta sí me encantó. Tienen las carteritas así. Igual con su anillito para las llaves. Miren. Otra. En este color es como un rosa palo. Y luego miren estas. De la marca Sting Manning. Desde el otro día encontré algunas de estas. Esta es de $15 dólares. Nada más que no tuve tiempo de enseñárselas. Una muñequerita. Chame help figure. Qué hermosa, ¿verdad? Esta tiene dos compartimentos. Y sale a $15 dólares. En color negro. Estoy esperando encontrar algo que le vaya a esa. Otra. De $22 dólares. Que es así. Y miren estas. Con las letritas en blanco ahí. Y me imagino que van a ser del mismo precio. Sí, $22 dólares. Ñequerita hermosa. Me encantó este. Que trae un tarjetito incluido. De la marca Sting Manning. Luego tiene la carterita. Igual $13 dólares. Está súper barato para tener dos piezas. Me encantó. Miren, tiene las letritas en doradito ahí. Y a ver, ¿qué más? Esculquen, esculquen. Les doy permiso. Hay que esculquen mi carrito. Creo que es la misma cosa, ¿verdad? Este lado en las bolsas, pues no se diga, mis amigas. Tienen un poquito de todo. Está llenísimo. Miren, estas llegaron hace tiempo atrás. Esta se cruza sobre el cuerpo. Es de la marca Kies, en rosadito. Y les voy a deber el precio porque no lo tienen. Miren, miren esas correas. Cangureritas. Creo que sí lo es. Sí. Es cangurera de $13 dólares de la marca Riva. Tiene rosadito, moradito. Bien hermosa. Esta de la marca Adidas, que sale a $13 dólares. Súper barata. La tienen en este otro color, en cafecito. Por el mismo precio. Y estas de Alexis Vendel. Sale a $13 dólares también. Es como acolchonadita. Miren esta, pequeñita. Trae su muñequerita incluida. $33 dólares por la mochilita. Súper pequeña. Y más mochilitas. ¿Es lo que es? Sí, es una mochilita. Pero miren el tamaño de ella. Pequeña. En $13 dólares. Y miren una Steve Madden. Es una mochila, pero de estas, miren. Transparentes. O sea, para alguien que le revisan las bolsas al tiempo de entrar a su trabajo. $33 dólares. No veo otra excusa para usar algo así. A nadie le gusta que le estén mirando lo que trae en la bolsa. Qué hermosura de Tommy Huffinger. Qué bella. Sale a $33 dólares. Aquí tienen la mochilita abajo. Miren, me he puesto al otro lado de las bolsas. Y aquí la tenían. Sí, es de $33 dólares. Trae ese pouch para que esconda uno de las cositas que no quiere que le miren bien, bien. Pero está bonita, ¿verdad? Me gusta el color de ella. Y luego tenemos aquí todas las bolsitas que tienen amarradas. Ya saben por qué. Porque si no, vuelan. Y tienen bastante el día de hoy. Miren, empezamos con esta hermosura de DKNY. Este es así. Y sale a $50 dólares. Tiene su correa angosta. Y luego aquí tienen dos colgadas. Déjenla levanto para acá por poderlas ver bien. ¿Qué es esto? Ok, ya mire. Esta le pertenece a esta crossbody de la marca CK. Que es así. Tiene doble compartimento. Que eso me gusta. Y sale a $50 dólares. Es pequeñita. Y esta que está aquí. Tiene rosadito. Con cremita. Miren. Abre de aquí. Tiene cierre ahí. Y dos compartimentos dentro. Esta precio original, $148. La tienen aquí por $50 dólares. Y es así. Cadenita y luego una correa rosadita bien hermosa. Una mochililla de la marca CK. El material es como lo que yo diría alonadito. Sale a $60 dólares esta. Miren. Tiene un verdecito en sus correas. La tienen ahí en negro también. Y luego en este otro color. Que también es negro. Pero miren la correa como es. Están bonitas, ¿verdad? Y creo que esta es una seca también. Y otra seca. Ay, por eso es que se están cayendo. Porque hay demasiado. $70 por esta. Y luego $70 por aquella. Este es así. Y así. Y esta otra tiene como verdecito. No sé si alcanzan a mirarlo ahí. Y la correa así. Por eso, mis amigas. Por eso es que todo está en el piso. ¡Uy! ¡Córrenle, córrenle! Y empezó a gritar ahí. Ya me conocen aquí en las tiendas. Que solamente vengo. Y las alarmas luego, luego empiezan a gritar. Es que no hay forma de mirar la mercancía. Si no le mueve uno. Ahorita solamente empezó la chicharra. Pero un ratito se va agarré gritando. $70 por esta. ¡Miren qué bonita! Esta abre de aquí hasta acá. Y parece que tiene dos compartimentos a los lados. ¡Qué bonita, ¿verdad? Nos vamos de aquí $70. Nada más para que no estén escuchando ese ruido tan feo. Una de la marca Yes. $38. Cierra en la parte de arriba. Y esta es en blanco, pero como acharolada. Bien hermosa. Otra seca. No hay campo para ella. Igual, acharolada. Tiene esto bien bonito ahí. Tiene cierra a un lado y cierra con botón. ¡Ay, qué bello ya! ¡Qué hermosuras! A ver si se queda ahí. $70 por esa. Hay una TK&Y en cremita. Con su correa así. Y tiene también su monederito. Esta es de $50 dólares. Estas se las había mostrado así en estos diferentes colores que están aquí. Pero esta es toda negra. $60 dólares por ella. Y empezó a subir el volumen de la chicharrita esa. Esta es seca. $70 dólares por esta. Pero miren, tiene este color como un verdecito limón. Y luego la tienen así. Y así. Pero esta creo que me gustó más. Miren, a ver si no. Empezamos con esta alarma también. Miren, de $65 dólares. Cierra en la parte de arriba. Miren, toda esa correa bien hermosa. Y me gusta que tiene las letritas aquí al frente. Está bella, ¿verdad? Miren, aquí encontré esta. Que tiene cierre en la parte de arriba. Eso me encanta. Porque las tome casi nunca. $33 dólares por esta. Y esta creo que le va muy bien a esta muñequerita. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, ¿qué dice el público? ¿Sí o no? Está bonita, ¿verdad? La muñequerita sale a $15. Mis amigas, me quiero ir a grabar otra sección de la tienda. Pero sigo mirando bolsitas hermosas. Creo que el video lo vamos a terminar de puras bolsas. ¿Ok? Que el caos que nos encantan. $20 dólares por esta. De la marca Anklein. Miren esa correa. Con cadenita. Esto no es parte de la cartera, ¿ok? Este es el papelito que le dejaron ahí. Pero está hermosa. Ese espacio que tiene dentro. Un compartimento ahí. Luego, aparte, tiene este cierre que me imagino que es donde van las tarjetas. Trae espejos. No se salgan, mis amigas. Esta cosa trae de todo. Otro compartimento aquí. Está bien hermoso. Bien, pero bien bella. Una gies toda negra. A ver, salte gies. Ven aquí con nosotros para que te conozcan. Es así. Con sus gies en grande. Sale a $43 dólares. Y miren ese candadito. Está bella, ¿verdad? Una de Vera, New York. Solamente $13 dólares por esta. Tiene un compartimento ahí. Y la correa es así. Nada más que está bien enredada ahí. Estas sí se las mostré el otro día. Con cadenita. $30 dólares. Y es así. Esta tiene su monedito ahí. Y su correa así. De la marca ya saben Steam Matter. Esta bebé está hermosa. Como que me seguía gritando. Ey, muéstrame. $17 dólares por esta. Qué bonita, ¿verdad? Miren esta cadena. Trenzadita así. Como les digo que me gustan. Se vieron bien bonitas. Tiene cierre ahí. Y un compartimento grande ahí a la orilla. El negro está bellísima. De estas tienen en color rosadito. Y en este color gris. $38 dólares por esta. Tienen un compartimento aquí. La correa es así. Y tiene su cadenita ahí colgando. Están bonitas. A ver, ¿la abremos? Sí. Hay que abrirla. Sí se puede. Sí. Un compartimento aquí. Otro aquí. Luego tiene otro cierre en el centro. Aquí que sí. Está preciosa. Miren. Tres compartimentos. ¿Cómo la ven? Aquí tienen otra. De la marca bebé. Miren eso. Qué bonita. $20 dólares por esta. Y la cadenita. Y la cadenita es así. Y luego tiene correa en la parte de arriba. Está bien bella. Y estas las sigo mirando por todas partes. Miren. Son de la marca Stig Naren. Tiene la correa adentro para hacerse crossbody. Y sale al bajo precio de $27 dólares. Esto es material. Se siente como tela. Así que puede ser que se les ensucié rápido. Miren las otras que les había dicho que son en color rosadito. Son estas. De $38 dólares. O sea, idéntica a la que les mostré ya. Tienen unas bebés en rosadito. $25 dólares por esta. Está bien bonita. Y tienen una mochilita también. Esta es una Betsy Johnson chiquitita. De $20 dólares. Miren eso. Y ya andando aquí abajo. Esta también se me hizo bonita de la marca Stig Naren. Tiene ese color anaranjadito. Creo que va a tener como un pouch dentro. A ver. Vamos a examinarla bien. Si tiene un pouch. Queriendo uno lo puede convertir en una crossbody. Está bonita, ¿verdad? Está bien diferente. Es así de la parte de abajo. Y así de la parte trasera. Es la misma cosa. Pero está bien bella. Miren las de Stig Naren en anaranjado. $35 dólares por esta. Tiene su correa así. Y luego tienen las mochilitas. Que es igual que la gris que les enseñé al principio del video. De la marca BCBG. Llegaron estas blancas. Pero miren esta correa. Tan bella. Sale a $25 dólares. Quiero decir que esta solamente tiene el compartimento de la parte de arriba. Que es un cierre. Y es así. Toda blanca. Creo que lo que me encantó fue la correa. Y a ver esto. El negro va a ser una Stig Naren. Sí, miren. De $43 dólares. Tiene bastante espacio para todas nuestras cosas. Para todos nuestros tiliches. Diría mi mamá. Qué bonita, ¿verdad? Tiene a lo que le veo tres compartimentos. Miren la negra Anne Klein que les enseñé. Aquí tienen la versión blanca. Que se me hizo hermosa. Nada más se las muestro. Por si andaban buscando un color diferente. Y miren. Otra yes. Pero esta es como un lilita. Bien bonita. A ver si esta sí tiene el precio. Sí, parece que sí. Sale a $30 dólares. Está en cafecito de la marca Tommy Hilfiger. Uf. Quiso correr. $25 dólares por esta. Solamente un cierre en la parte de arriba. Y miren arriba está lleno de bolsitas. Está en color como verdecito. Color menta. De la marca Jeff. $33 dólares por esta. Está bien bonita la correza. Y esto miren de Jessica Simpson. $28 dólares por ella. Cierra aquí, aquí y en la parte de arriba. Su correza así. Bien diferente ella. Otra yes. Negra con cafecito. Que está bien bonita, ¿verdad? Esta es de $40 dólares. Tiene su correa así. La correa ya saben. Es ajustable. Y esta creo que es diferente a la color mentita que les enseñé. Esta es como un azul bajito. Media charolada. $38 dólares por esta. Cierra en la parte de arriba. Tienen esta. Qué bella de la marca Anne Klein. Tiene tres compartimentos. Dos y resalado. Y el botón ahí al centro. Qué bonita. $23 dólares por ella. La correa es así. Y a ver algo aquí. Súper rosadito. Que también está muy bonito. $18 dólares por esta. Y luego esta, miren. De Jessica Simpson. Sale a $30 dólares esta. Qué bonita, ¿verdad? Ok, mis amigas. Las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!